Bienvenido una vez más a otro de nuestros videos de mis religiones Yoruba. Siguiendo con el tema de las plantas de nuestra religión, ahora les vamos a hablar sobre Acaná. Acaná corresponde a Ogún y a Changó, fuerte como el Guayacán para las gangas y resguardo. Las cruces que se construyen con Acaná, apartan las malas influencias, maldiciones y desvían a los malos ojos. Las personas que son clarividentes y se asustan de noche porque ven fantasmas llevando una crucecita de Acaná no los verán, pues ésta los hace huir, desinfecta las heridas, la resina reducida a polvo y aspirada detiene las hemorragias nasales, al hervir la corteza, hoja y la las raíces se curan los granos y enfermedades de la piel. Esto es todo por ahora, nos vemos en otro de nuestros videos de mis religiones Yoruba sin antes mencionar que no hay religión mala sino malos religiosos.